La Olimpiada ha sido presentada hoy en Madrid por la directora del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia, Verónica López, en un acto al que ha acudido el presidente del Consejo de la Juventud de España, Daniel Lostao, y de la Región de Murcia, Agustín Llamas, además del concejal de juventud del Ayuntamiento de Lorca, Joaquín Ruiz. La Olimpiada se desarrollará a través de 12 pruebas de ocio destinadas a jóvenes de entre 18 y 30 años, nacidos o residentes en España, y que no tengan retribuciones profesionales en la categoría en la que compiten. En total se espera la participación de 700 jóvenes en las pruebas programadas, 300 voluntarios y más de 20.000 personas entre asistentes y participantes. El encuentro se celebrará con diferentes competiciones como la batalla de bandas, torneos de percusión, futbolín y de videojuegos. Además, durante los días de competición se han organizado actividades de ocio paralelas como exhibiciones, conferencias, talleres y espacios de recreo.